Si queréis que arrastremos la cama elástica por el mar con tablas de surf, 25.000 likes y todos los que no estéis suscritos, suscribiros al canal. Muy buenas gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo, en el día de hoy tenemos por aquí a Jesús, a Juanito y a Hugo. En el vídeo de hoy vamos a montar una liada muy guapa, como veis después de muchos meses tenemos aquí a la cama elástica de vuelta. Si no se enterasteis en un vídeo de Jesús perdimos la pata de la cama elástica a 6 o 7 metros de profundidad en el agua y bueno como dicho en el vídeo de hoy vamos a liar una muy guapa, como veis tengo por aquí ruedas ya que vamos a montar la cama elástica con ruedas, en cada pata pondremos dos ruedas y haremos una cama elástica con ruedas. He comprado ocho ruedas como estas que giran en todas las direcciones, también he comprado esto que se llama arcón, que esto lo que hará es fijar la rueda a la pata, pero bueno aprovechando que tenemos la cama elástica montada vamos a hacer algunos trucos para calentar un poquito y luego ya pasaremos con el montaje de las ruedas y la pared para que está. Mira un dedo por ahí. Hola amigos. Con estas gafas cuántos likes pides en este vídeo, tú que siempre pides likes, te las quitas. A ver, pensando que es un vídeo nuevo, súper guapo. 25.000. ¿Qué? Este hombre cada vez quiere más. 25.000. Es como la montaña de Rosa de Basile. ¡No! ¿Pero qué ofrece esto a cambio? A ver, no puedo pedir yo likes y... ¡Ale, dad like! A ver, si este vídeo lo reventáis mucho y todos los que no estéis suscritos os suscribís al canal, hoy por ejemplo vamos a atar la cama elástica al coche de Juan, pero en el próximo vídeo podemos atar la cama elástica a un barco. Si queréis que arrastremos la cama elástica por el mar con tablas de surf, 25.000 likes y todos los que no estéis suscritos, suscribíos al canal. Ya está, es que depende de vosotros si queréis ver vídeos, o sea... Si lo cumplís este mismo mes yo puedo hacer el vídeo ese porque FreeSoul tiene un barco y tal, hablo con él y lo hacemos. Y la cuenta bancaria de Jai puedo hacer. A cero, a cero, de una. Pero bueno, nos lo pasaremos bien. Y ahora sí vamos a empezar con el montaje de las ruedas. El primer paso del montaje es tumbar la cámara, chica, tenemos que dejarla boca abajo. 3, 2, 1... Se van a doblar, eh. Vale, esto es demasiado grande, eh. Me pongo yo ya a aguantar. Ya está, ya está, ya está. Ya tenemos. Espera, espera, espera. Cuatro metros, empuja Juanita. Se me queda encima, eh, eh, eh. Me he quedado con una pata en la mano, pero está bien. Parece broma, en vídeo igual no lo parece. Pero esto es un auténtico monstruo y girarlo es ni ser imposible. Vale, ahora para montar las ruedas vamos a hacer lo siguiente. Jesús tiene que poner esto aquí. Yo meto esto así. Y aquí pondríamos la rueda y ya está. Y tendríamos que hacer esto en cada lado de cada pata. Vale, le enganchas la tuerca y ya está. Así que, pequeño timelapse y manos a la obra. Ya estamos apretando la última rueda. Tenemos ya las ocho ruedas puestas y apretadas en la cama elástica. Esto tiene pinta de que estará muy guapo y ahora nos queda, pues, volver a darle la vuelta a la cama elástica. Chavales, acaba de venir la mala fucking policía como en mi vídeo. Me cago. Siempre que sacamos una cama elástica... Ya estaba la cama elástica lista y viene la policía. A ver, le estábamos quitando las patas a la cama elástica para darle la vuelta. Y de repente ha venido la policía, que creo que lo habéis visto, que estaba grabado. Y nos han quitado unos cuchillos que teníamos y un hacha. A ver, ha venido y ha dicho, el dueño del vehículo, voy al coche y digo, a tomar por culo porque antes tenía la escopeta y el hacha. Y menos mal que la escopeta la he dejado en casa. Y abre y ve el machete y hace, ¿esto qué es? Y se queda todo rayado. Todo lo que teníamos la escopeta y el hacha era para vídeos. De hecho, el hacha la compré yo, que no sé ni para qué vídeo la quería porque nunca la he usado. Y se la han llevado confiscada y que, bueno, me da un poco igual. No nos han dicho nada de la cama elástica, así que vamos a continuar con el montaje. Ahora toca darle la vuelta. Pero, cuando nos vean por mitad de la carretera, eso ya será otro tema. Luco, hay una raja en la cama elástica, mierda. A ver, para, para, para. Hay una raja, tío. A ver. Mira, hay un agujero, que esto va a ir a más, eh. What the fuck? Ya está, ya está, ya la tenemos. Perfecto. Ya está. A ver. Vale, esto funciona. Vale, arrastrame. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Oh, oh. Ah, 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 ah. Casi se cae Javi por tu culpa Hostia que cojones ha pasado aquí loco He visto a Javi casi sale de aquí Volando A Jesús no lo he grabado pero a ti si Me he enganchado ahí loco me he reventado Esta parte ha estado un poco floja la reapretamos Y volvemos a arrastrarnos Una hora después Ya tenemos la cámara estica montada de nuevo Estamos aquí con mi asesino Por algún extraño motivo me ha intentado asesinar O sea me estaban empujando y claro Para empujarme yo me caía y les he dicho Quiero hacer backflip y cuando han dejado de empujarme Me he puesto de pie para el backflip Y se le ha ocurrido la idea de frenarme Es que veo que suben muchos vídeos y digo a ver Déjate un poquito Ha intentado matarme Y eso que me he ido hacia adelante y me he reventado O sea está un poquito rojo no es nada pero me duele bastante Enseña el brazo No el brazo tampoco tiene Ahí loco y aquí tú raspado Es que lo bueno que le estaba empujando yo a Jesús Y de repente dice para parar Yo paro y Jesús Y de repente veo que frena y javi hace Es que si llega a fallar se va a la carretera Vale vamos a ver si esta vez aguanta la cama elástica Por favor que si Que teníamos un problema con alguna rueda Me empujo un poquito Como te ve ese movimiento es super raro Pero mortal casi se mata Y no lo he grabado No Se podría decir que es karma Ya eh karma instantáneo chaval Me he roto el pie chaval Duele eh A que duele el hierro Tercera vez que la reparamos Esta vez vamos a ir con más cuidado Me pondré siempre en el medio de la cama elástica Porque si te pones en un lateral Las patas ceden Vamos a empujarnos por todo este recinto Y luego ataremos con una cuerda La cama elástica al coche Y nos meteremos por la carretera A ver que pasa Y nos meteremos por la carretera Y nos meteremos por la carretera Para nuestra sorpresa la cámara está aguantando, ha estado guapísimo esto Sí que es cierto que ahora al bajarme una rueda ha cedido un poquito Pero bueno, vamos a arreglarla ahora Y ahora ha llegado el momento de meternos en la carretera No vamos a atarla al coche esta vez porque pasan muchos coches Y porque las ruedas están cediendo bastante Pero si veo que este vídeo os mola Podemos hacer una segunda parte donde las ruedas las enganche mejor Y esta vez sí que nos ataríamos al coche e iríamos por la carretera O sea que vengo yo, ¿no? ¿A qué? A pedir likes 25.500 likes Ya sabéis, si reventáis el vídeo haremos lo que os he dicho De atar la cama elástica a un barco y hacer surf por el mar Y aparte haremos una segunda parte de esto atándolo al coche y yendo por la carretera Tío, en verdad esto parece normal, ¿eh? Pero estamos en mitad de la calle Es que aquí atropellamos a alguien seguro, ¿eh? Hay perros enfurecidos Mira la peña a torre ya La gente se va a quedar flipando Un perro reaccionando vestido de abuelo, ¿eh? Una cama elástica con ruedas y un minero encima de ella ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Woooh! 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 ¡Ostras! ¡Vamos! ¡Qué pico! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Qué maravilla en la carretera! ¡Oh, furgoneta! Chavales, esto es una puta locura Apoyad el vídeo ¡Lol! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Adiós! Ha cedido, ha cedido una rueda, eh Pero menos mal que hemos llegado al final En el último momento, ha aguantado la cama elástica tío Esto está guapísimo, me quito ya al minero De verdad que esto es una auténtica locura Ya sabéis que si lo apoyáis mucho, aparte de hacerlo de El surf con la cama elástica Haremos una segunda parte de esto Las ruedas pues las engancharemos mejor para que sean más fijas Y esta vez sí que la ataremos al coche Pero ya sabéis, reventadlo al máximo Y suscribiros si no estáis suscritos al canal Porque cada día es una aventura diferente Misión cumplida, hemos conseguido entrar Bueno, la cama elástica está a medias Vamos a colocarla aquí y estaremos entrenando un ratito Saltaremos desde ahí arriba y probaremos nuevos trucos Y eso, para despedir el vídeo vamos a hacer un poquito de entrenamiento Algunos trucos con la cama elástica Vamos a ver Vamos a ver No tengo que ir, estábamos saltando y se nos ha pasado el tiempo Ha estado guapísimo el día de hoy, a mi me ha encantado Espero que a vosotros también, ya sabéis que si os ha gustado Reventadlo los likes, suscribiros y compartir el vídeo con amigos Y haremos pues más vídeos con la cama elástica Y nada, por aquí nos despedimos Se ahoga, se ahoga Hasta el próximo vídeo, chao Chau